En los primeros días del mes de enero del año 2017, se dio inicio a los respectivos cortes del servicio de agua potable para quienes no se encuentren al día en sus pagos. La facturación del mes de octubre se encuentra en vigencia y se prepara a la del mes de noviembre del 2016. Quienes no hayan cancelado al menos hasta el mes de octubre, se procederá a realizar la suspensión del servicio. Para el sector Nuevo Quinindé, los cortes iniciarán desde el mes de febrero. Iniciaremos ya con los cortes del servicio de agua potable con el sector del Nuevo Quinindé. Esto significa que ya por habersele dado un año para que la gente comience a cancelar sus servicios, aquellos del sector Nuevo Quinindé no lo han hecho, comenzaremos ya a suspender el servicio. El CAT Municipal plantea campañas de concientización ciudadana que eviten los quinindeños cometan infracciones por evitar pagar el consumo o generar daños a medidores u otras propiedad que brinde el servicio de agua potable. Y a sancionar a aquellas personas que han hecho bypass, que ya los tenemos identificados, de acuerdo a como establece la ordenanza. Las multas vienen desde el 25% hasta el 50% y de continuar con la falta, se le duplicará la sanción y a su vez se les iniciará un proceso de acuerdo al Código Integral Penal.